Samsung es una empresa tan poderosa que de hecho el mercado de la telefonía móvil solamente es uno de los tantos en los cuales distribuye mercancía puesto que esta misma empresa hace desde lavadora pasando por neveras hasta televisores y los smartphones son solamente uno de los tantos apartados de los cuales esta empresa genera ganancia pero como yo hablo de celulares y no de lavadoras, en este video te voy a enseñar cuáles son los mejores celulares Samsung Galaxy en cuanto a relación calidad-precio se refiere y si quieres hacer una muy buena compra y te gusta la marca Samsung pues te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Brian y vamos a arrancar con esto pero antes de arrancar con el video te tengo que recordar dos cosas la primera que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, es totalmente gratis y de hecho te recomiendo que lo hagas para que estés al tanto de un sorteo que se viene por mi canal de YouTube y la segunda es que puedes compartir este video con cualquier persona que le guste la marca Samsung para que esté al tanto de cuáles son los celulares que valen la pena comprar a día de hoy de esta misma empresa ya que sabemos que Samsung suele tener una que otra altimaña a la hora de vender sus celulares ya que antes nos ofrecía celulares de gama baja a precio de gama alta luego pasó a ofrecer celulares de gama baja a precio de gama media y ahora celulares de gama media a precio de gama alta pero obviamente hay algunas alternativas que sirven en un precio bastante bueno en comparación a las características que nos ofrece y ya sin más también debo recordar que en este video no voy a mencionar ningún celular de gama baja ni de gama media baja de Samsung porque para mi hay dos motivos importantes para no recomendarlos el primero que los celulares de gama baja al cabo de un año ya ven su rendimiento desmejorado de forma muy drástica y la verdad el dinero que nos cuesta tanto hacer no está como para desperdiciarlo en un año de hecho la mayoría de personas compran un dispositivo móvil y no lo cambian hasta dentro de más de un año y medio así que la verdad empezar a sufrir con un celular de gama baja un año o menos después de haberlo comprado no lo recomiendo y la otra es que Samsung suele vender sus gama bajas por un auténtico sobreprecio absurdo vamos a arrancar el video con celulares que si valen la pena y obviamente estos son celulares de por encima de 180 dólares de presupuesto comenzando con por ejemplo el Samsung Galaxy A23 en su versión 5G y cuáles son los puntos fuertes de este dispositivo móvil pues por ejemplo tenemos su panel que es de 6,6 pulgadas y que tiene un panel del tipo PLS que para los que no sepan que es un panel PLS es una tecnología que actualmente está desarrollando Samsung que permite ángulos de visión totales en el dispositivo y se puede considerar una mejora del panel IPS consistente en mejores ángulos mejor calidad de imagen, mejor brillo y un precio más bajo la verdad si una empresa suele invertir en tecnología e innovación esta misma suele ser Samsung y lo vemos a medida que va lanzando nuevos dispositivos al mercado y este panel PLS que alcanza hasta una tasa de refresco de 120 Hz y tiene resolución de Full HD Plus la verdad es que da un rendimiento bastante bueno por el precio al cual se encuentra este A23 5G también tengo que destacar el hecho de que cuenta con el Snapdragon 695 como plataforma móvil que tiene una batería de 5000 mAh con una carga rápida que alcanza hasta 25W y que tiene 4 sensores fotográficos en la parte trasera siendo el principal de 50 megapíxeles y que entre otras cosas es capaz de grabar video a 4K la verdad que entre todos los gama media que hay de Samsung este tiene unas características bastante balanceadas por el precio al cual se nos es ofrecido que es de alrededor de unos 250-260 dólares la verdad es que recomiendo muchísimo comprar este Samsung Galaxy A23 5G pero si tú quieres ir a un celular un poco mejor para ti tengo el Samsung Galaxy A33 5G que por 290 o 280 dólares es mejor en algunos apartados en comparación al A23 5G aquí tenemos una diagonal de 6,4 pulgadas con un panel del tipo Super AMOLED con una tasa de refresco que alcanza los 90 Hz y si bien bajamos de 120 a 90 Hz ahora vamos a tener un panel del tipo Super AMOLED y es por esto que esto le puede gustar a una o a otras personas menos así que la verdad lo dejo a criterio propio además también tengo que destacar que el panel de este A33 5G es de 10 bits lo que significa que tiene mejor interpretación y mayor paleta de colores en comparación al panel del celular anteriormente mencionado el celular también cuenta con altavoz estéreo y resistencia al agua y al polvo IP67 algo que es una auténtica locura y lo cual hace que este celular sea sumergible una característica que no estamos acostumbrados a ver en celulares de la gama media el procesador puede ser algo que te haga desestimar la compra si eres chiquis triquis con los procesadores ya que aquí tenemos un Exynos específicamente el 1280 que si bien si no es un procesador de Qualcomm la verdad es que da más de 400 mil puntos en Antutu y rinde de forma decente y también tengo que destacar que esta plataforma móvil tiene mejor compatibilidad con la capa de personalización de Samsung y el propio software del dispositivo móvil lo cual hace que entre otras cosas por ejemplo las fotografías que sean lanzadas con este dispositivo móvil tengan mejor posprocesado de imagen que en comparación a los celulares de Samsung que tienen Qualcomm así es no todos los celulares de Samsung que tienen Exynos son una basura y hablando de fotografías 48 megapíxeles tiene el sensor principal de este dispositivo móvil y es capaz de entre otras cosas grabar video también a 4K al igual que el A23 este celular también es compatible con redes 5G y tengo que destacar que a diferencia del A23 este no trae jack de 3.5 milímetros así que si para ti es importante esta característica te la dejo tomada en cuenta por aquí pero ya pasando a un celular para personas que son algo más exigentes para ti tenemos el Samsung Galaxy A52s que a pesar de ya tener un año desde que fue lanzado al mercado sigue siendo una excelente opción de compra por 350 dólares y de hecho este Samsung Galaxy A52s es mejor que por ejemplo el Samsung Galaxy A53 5G en cuanto a relación calidad-precio o incluso el Samsung Galaxy A73 así que ya sabes que este es como el gama media alta definitivo de Samsung y el que mejor relación calidad-precio tiene que entre otras cosas cuenta con certificación y resistencia al agua y al polvo IP67 un panel de tecnología AMOLED y de 6.5 de diagonal además de que este panel alcanza resolución Full HD Plus y también alcanza una tasa de refresco de 120 Hz aquí no tenemos un panel de 10 bits pero créeme cuando te digo que esta pantalla entrega unos resultados bastante buenos para consumo de contenido multimedia una de las cosas más importantes o que más destaca en este celular es su plataforma móvil el Snapdragon 778G con el apellido característico de Qualcomm para el gaming lo que significa que este celular va a rendirte muy bien si lo vas a usar para videojuegos 4500 mAh es la batería de este dispositivo móvil con una carga rápida no tan rápida de 25W que puede ser uno de los puntos débiles de este A52s el sensor fotográfico principal de este dispositivo móvil es de 64 megapíxeles y además de grabar video a 4K también cuenta con estabilizador óptico de imagen lo cual es una auténtica maravilla a la hora de grabar videos obviamente el celular es compatible con la red de 5G y aquí si tenemos jack de 3.5 milímetros algo muy importante para destacar y que bueno ya verás tú si es una buena o no opción de compra para ti este Samsung Galaxy A52s pero como yo sé que tú eres una persona bastante exigente pasemos al siguiente lugar de la lista que no es otro sino el Samsung Galaxy S20 Plus y aquí hago énfasis en que este celular tiene ciertas condiciones para ser una excelente opción de compra la primera obviamente este es un gama alta antiguo de Samsung que fue lanzado más precisamente en febrero del año 2020 en lo que significa que actualmente tiene 3 años desde su lanzamiento al mercado pero es mejor que por ejemplo el Samsung Galaxy S10 Plus que siguen recomendando a día de hoy obviamente este celular tiene una variación en cuanto a su precio ya que lo puedes encontrar aún nuevo en algunas tiendas que puedan tener en su almacén algún Samsung Galaxy S20 Plus pero aquí no es donde te recomiendo comprarlo te recomiendo comprar este celular de dos formas de segunda mano obviamente en muy buenas condiciones o reacondicionado obviamente con muy buenas condiciones también porque la verdad es que las características de este dispositivo móvil son una auténtica locura y son mejor que cualquier otro celular de Samsung por el rango de precio en el que se encuentra como por ejemplo reacondicionado que en Amazon se puede conseguir por 280 250 dólares lo cual es una auténtica locura tomando en cuenta que aquí tenemos una diagonal de 6,7 pulgadas de un panel del tipo AMOLED con una tecnología que Samsung llama Dynamic AMOLED 2X con una resolución que llega hasta 1440 píxeles con una tasa de refresco que llega hasta 120 hercios y con Ningorilla Glass 6 cubriendo ese panel además de cortar con altavoces estéreo y resistencia al agua y al polvo IP68 su plataforma móvil en la versión norteamericana es el Snapdragon 865 procesador de gama alta capaz de dar más de 650 mil puntos en la tutu que a día de hoy sigue siendo muchísima potencia la batería de 4500 mAh si se encuentra en buen estado no se queda para nada atrás y bueno la carga rápida no tan rápido de 25 vatios también está ahí aunque a día de hoy la verdad hay mejores cargas rápidas en celulares de otras marcas aunque también debo destacar que este celular cuenta con carga inalámbrica y carga inversa así que bueno te lo dejo ya a tu criterio si quieres irte por un gama alta premium o por más bien un gama media actual además de si quieres arriesgarte a comprarte un celular reacondicionado o de segunda mano pero quizás cuando mencione que tiene los mejores sensores fotográficos en comparación a todos los celulares que he mencionado hasta ahora la verdad quien asiste por este celular porque tiene 4 sensores en la parte trasera siendo el principal de 12 megapíxeles hecho por Sony y ya sabemos que estos sensores fotográficos toman muy buenas fotos incluso de cara al año 2023 además este celular es capaz de grabar video a 4K y obviamente también cuenta con estabilizador óptico de imagen sinceramente yo me arriesgaría a comprar un celular de segunda mano reacondicionado si se trata de este Samsung Galaxy S20 Plus 5G que a mi parecer de cara al año 2023 va a valer muchísimo la pena pero ya llegó la hora de pasar al número 5 del top y aquí es donde hablaremos del Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G y este es un viejo conocido no me voy a extender mucho con este dispositivo móvil aquí ya sabemos que tenemos un excelente panel AMOLED que también tiene la misma tecnología que el Samsung Galaxy S20 Plus 5G es decir la Dynamic AMOLED 2X además de contar con una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz y altavoces estéreo obviamente la certificación y resistencia al agua GP68 no es algo que pueda faltar en este dispositivo móvil y aquí tenemos el Snapdragon 888 como plataforma móvil en la versión norteamericana de este dispositivo móvil su batería también alcanza 4500 mAh y cuenta con una carga rápida de 25W y también carga inalámbrica y carga inversa obviamente los sensores fotográficos son los mismos que los del Samsung Galaxy S20 Plus 5G y aquí también quería hacer énfasis en que este es básicamente un S20 Plus 5G que va a llegar a actualizar por más tiempo el Android ya que tiene menos tiempo en el mercado desde su lanzamiento y además también tiene una que otra característica mejorada en comparación al S20 Plus 5G como por ejemplo su procesador y aquí tenemos el Snapdragon 888 obviamente el precio de este dispositivo móvil es mayor siendo de 450 dólares así que ya depende más de ti si te conviene o no este S21 FE en comparación al S20 Plus y ahora sí pasemos con los dos celulares que son lo mejor de lo mejor de Samsung comenzando con el Samsung Galaxy S23 Plus que bueno ya sabemos el gama alta de toda la vida de Samsung que tiene la cream de la cream lo mires por donde lo mires comenzamos destacando el hecho que tiene una diagonal de 6,6 pulgada y un panel del tipo AMOLED con de nuevo tecnología que Samsung denomina Dynamic AMOLED 2X una tasa de refresco variable de entre 48 a 120 hercios para tener una buena autonomía de batería un panel que obviamente es de tecnología de 10 bits Corning Gorilla Glass Victus 2 para proteger esta increíble pantalla y altavoces estéreo además de certificación y resistencia al agua y al polvo y PS68 la plataforma móvil de este celular es el Snapdragon 8 generación 2 las cámaras fotográficas son tres sensores en la parte trasera siendo el principal de 50 megapíxeles hecho por la propia Samsung capaz de grabar video en 4 y 8K además de también contar con estabilizador óptico de imagen es obviamente un celular compatible con las redes 5G tope de gama lo mires por donde lo mires y que cuenta con una batería de 4700 mAh que alcanza una carga rápida de hasta 45W y compatible también con carga inalámbrica que esta misma llega hasta 10W la verdad este celular cómpralo si te sobra el dinero y si te gusta la marca Samsung porque obviamente va a valer muchísimo la pena y vas a tener el celular de cara a 3 o 4 años sin ningún tipo de problema pero si el dinero no te importa en lo absoluto y tú solamente quieres el mejor celular no importa lo que cueste para ti tengo al Samsung Galaxy S23 Ultra recién anunciado que la verdad es una auténtica bestia cuenta con un sensor principal de 200 megapíxeles que la verdad ha causado bastante revuelo porque las personas dicen que es mejor que los sensores fotográficos del iPhone 14 Pro Max otros dicen que no que no es mejor pero que está muy cerca otros dicen que tiene un rango dinámico que puede ser muy mejorable y que por eso no supera los sensores fotográficos del iPhone 14 Pro Max y a mi si me preguntas la verdad es una cámara muy muy excelente que está un poco por debajo del iPhone 14 Pro Max pero que si a ti te gusta Android la verdad es que las diferencias son bastante mínimas y son muy pulibres con software así que quizás Samsung en una u otra actualización pueda mejorar aún más esta cámara de 200 megapíxeles que obviamente graba video en 4, 8K cuenta con estabilizador óptico de imagen y muchísimas novedades si los sensores fotográficos te interesan mucho este celular te va a sorprender bastante así como te va a sorprender su potencia ya que aquí contamos con el Snapdragon 8 generación 2 pero este es bastante especial porque es exclusivo de Samsung y es un Snapdragon 8 Gen 2 que tiene el núcleo principal con las frecuencias aumentadas hasta 3,36 gigahercios lo que significa que es más potente o debería ser más potente en teoría que los Snapdragon 8 generación 2 de otros dispositivos móviles si me preguntas a mí la verdad es que este procesador es una auténtica bestia y cualquier dispositivo móvil que lo tenga sea o no de Samsung va a entregar unos resultados de maravilla el panel también es una auténtica maravilla 6,8 pulgadas super AMOLED de dinámica AMOLED como tecnología una tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz para tener una muy buena autonomía de batería panel de 10 bits que cuenta con tecnología LTPO que es básicamente Low Temperature Polysilicon Oxid que bueno básicamente para mantener una buena temperatura en tu pantalla y que esta no se vea degradada altavoces estéreo micrófono con cancelación de ruido certificación y resistencia al agua y al polvo IP68 y una muy buena batería al fin en la gama alta que es de 5000 mAh con una carga rápida de algo mejorable de 45 vatios los únicos puntos débiles que le veo a este celular son obviamente su precio que cuesta un riñón y que la carga rápida podría ser mejorable además de que el cargador con este teléfono ya sabemos que no viene en la caja pero sin duda que característica y por característica si no te importa el dinero el Samsung Galaxy S23 Ultra es el mejor Samsung que existe a la fecha que hago este video y uno de los mejores teléfonos por no decir el mejor porque eso depende del criterio de cada persona que existe actualmente en el mercado a la fecha que hago este video pero como siempre les digo familia cuéntenme ustedes que celular debió estar en el top que celular no debió estar en el top si tienen un dispositivo de los que mencionaron en el video déjenme su experiencia con el acá abajo en la caja de los comentarios yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones ya sin más me cae un año mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video